Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre March Madness porque hoy empieza el torneo más potente de la Liga Universitaria de Baloncesto un torneo donde al final muchos jugadores que aspiran a ser seleccionados en el draft de 2024 estarán jugando y ya sabéis que yo no soy un experto en baloncesto universitario pero sí que sigo a aquellos jugadores que creo que van a entrar en la NBA así que os voy a dar mi punto de vista. Básicamente voy a mencionaros nombres a seguir destacar este torneo si es que queréis ver alguno de estos partidos y dado que empezará el día 19 de esta noche pues tenemos que hacer este vídeo ya. Así que nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA así que os animo a que os suscribáis. Queda mucho contenido por delante de NBA, de agencia libre, de draft, de playoffs todavía queda mucha NBA por delante obviamente. Dadle a like, suscribiros al vídeo, comentadme debajo lo que opinéis o cuál es vuestro equipo favorito o qué jugadores os gusta más de los que van a jugar en este torneo porque algunos si llegan lejos van a ganar muchos puntos, es algo que vemos todos los años y vamos a ir un poco rápido porque este va a ser un vídeo largo y en primer lugar antes de hablar del bracket, bueno aquí tenéis el bracket completo, vamos a ir poco a poco vamos a hablar del partido que veremos mañana, los partidos que veremos mañana porque tenemos los first four, esos partidos que inauguran digamos el torneo inicial y de aquí no hay tantos nombres obviamente interesantes, la realidad es que no va para tanto pero hay básicamente dos equipos, Virginia y Colorado que tienen jugadores interesantes para mí en el caso de Virginia hay dos jugadores, dos prospectos en NBA uno es Rich Bigman que bueno, es un base, el típico base decente, defiende bastante bien no tira demasiado bien de tres, es un jugador experimentado que podría ser un jugador de contrato dual que tal vez diga hacerse juego con la NBA, no es nadie súper interesante tampoco pero también en Virginia tenemos a Ryan Dunn, que sí que es un jugador del que he hablado ya varias veces incluso en mis top 20 del draft por ejemplo, es básicamente el mejor defensor de ala de este draft es un jugador muy limitado en ataques, es verdad, pero es un muy buen defensor de perímetro un equipo muy bueno en defensa y habrá que ver si supera a Colorado State y si llegan lejos en el torneo y bueno es el momento de Ryan Dunn de lucirse y de demostrar el impacto de élite defensivo que tiene y a ver si es capaz de hacer algún ataque porque es mucho más limitado en ese aspecto y luego de aquí lo otro interesante que tenemos es en la Universidad de Colorado donde de hecho hay un prospecto muy top porque hay tres nombres interesantes en Colorado pero juega sobre todo Cody Williams, al que muchos conoceréis, hermano menor de Gillen Williams un aspirante al top 1 del draft, probablemente top 5 del draft un jugador del que, bueno, no quiero hacer scouting report de cada jugador si no sería muy largo el vídeo pero un jugador de ala, versátil, con potencial defensivo, que tira bien de tres pero un poco de volumen bueno atacando el aro también, el típico prototipo de jugador de ala con mucho potencial y hay otros dos jugadores interesantes en Colorado uno, es que James Simpson, a mí no me gusta tanto es el típico muy buen jugador de baloncesto en la universidad pero base pequeño aún así es un jugador que produce, que tira muy bien de tres quién sabe, tal vez consiga hacerse un hueco en el siguiente nivel pero ese tipo de jugador, veremos, mencionaré varios nombres así a lo largo de la lista es el típico jugador que creo que por X o por Y lo va a tener complicado para dar el salto pero también está Tristan da Silva, que es un pro es un tío que yo creo que va a ser un pick de finales de primera ronda o de principios de segunda ronda y el típico jugador de ala, bueno en defensa, que mete sus triples un 3 and D, básicamente, en esa posición entre alero o ala pivot así que básicamente Colorado tiene a dos de los prospectos más interesantes de ala de este torneo así que empezamos bastante bien y tras eso vamos a iniciar el bracket por aquí por la parte aquí, vamos a empezar por este lado donde iremos de arriba abajo, recorreré cada uno de los equipos vamos a empezar por Yukon contra Stetson solo voy a mencionar los equipos o los cruces donde hay jugadores básicamente en mi radar en Yukon hay varios de hecho tenemos 5 nombres que se podría mencionar no todos son tan interesantes pero el más potente para empezar es Stephen Castle uno de los más potentes de la Universidad de Yukon un jugador que para mí es probablemente un pick de lotería limitado desde 3, es verdad pero un base escolta de 1,96m, 1,98m muy atlético, bueno en defensa un jugador de primer año además que creo que tiene muchísimo potencial defensivo y mucho dependerá de cómo evolucione como tirador pero es un jugador de lotería de este año básicamente y si lo hace bien este año ganará puntos si lo hace mal en este torneo donde Yukon aspira a ganar todo eso puede perjudicarle bastante también está Donovan Klingan otro pick de primera ronda posible jugador de lotería el pivot más grande no, bueno hay otro más pero un pivot muy grande en este draft el típico jugador estilo Walker Kessler pivot no super móvil pero muy grande buen reboteador muy buen intimidador me preocupa que no consigue jugar muchos minutos aparte de eso también tiene un galero en Alex Caravan decente podría ser un jugador de segunda ronda pero bueno simplemente si queréis ver más nombres de ese equipo tienen a Tristan Newton que es un base bueno en defensa pero no estoy seguro de si va a ser capaz de dar el salto y por último también tiene a Cam Spencer que es el típico escolta tirador hay 5 jugadores en el radar NBA 2 de primera ronda uno posiblemente pick de lotería o sea que Yukon bastante cargado tras eso tenemos que llegar hasta Auburn ninguno de estos cruces tiene jugadores algunos podrían ser jugadores NBA pero jugadores que estén en mi radar que ya es no es lo mismo exactamente en Auburn realmente solo hay un jugador Johnny Broom que es un muy 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 buen defensor y un jugador con capacidad de pase pero que tal vez no sé no estoy seguro de lo que va a llegar a ser realmente pero bueno es el jugador con más potencial NBA de esta universidad de Auburn y es un jugador interesante en esa posición en Yale no hay nadie tenemos que bajar hasta Illinois para tener otro prospecto de draft en Illinois hay un par de nombres uno que llevan el radar mucho tiempo en Terrence Terrence ah Terrence Shannon Jr. perdón es el típico escolta leero atlético 3 and D que se espera que sea 3 and D al menos pero lleva 3 años en el radar de posible pick de primera ronda posible pick de segunda ronda estaba en Texas en ayer no en Texas en NAME en NAME no me salen las palabras ahora bueno jugaba en la universidad de Texas de hecho ahora estoy jugando si en esa o en Texas Tech pero bueno lleva un par de años en Illinois es un jugador muy atlético capaz de defender un nivel adecuado en el ala en esa posición entre Scott y alero su tiro de 3 bien y va es inconsistente pero tal vez este sea el año que se presente al draft ya es un jugador de mucha más experiencia universitaria y luego también está Coleman Hawkins que a mí no me gusta tanto pero es el típico a la pivot bueno en la universidad pero no muy bueno en defensa y que creo que le va a costar la transición a la NBA básicamente y por último el otro equipo que tiene alguien interesante para mí aquí es Drake que tiene a Tiger Debris es un jugador con potencial de ala pero otro jugador que tendremos que ver cómo produce en este torneo mete sus triples pero habrá que ver cómo evoluciona tras esto vamos a pasar ahora bajamos aquí a esta parte del bracket la conferencia oeste digamos empezamos con Carolina del Norte un equipo muy potente pero que no tiene nombres tan grandes hay un par de nombres es verdad pero no gran cosa está armando Baycott un jugador que de hecho fue la estrella de este equipo junto con Caleb Lop hace un par de años cuando llegaron no recuerdo si a la final o a las finales pero bueno obviamente no ganaron es un ala pivot un buen rebotador pero otro jugador bueno en la universidad que no me fío de su transición a la NBA luego está Jay Davis que es otro de estos jugadores que ya he mencionado varios el típico base pequeño bueno en la liga universitaria pero que creo que el físico no le va a dar para el NBA y por último está Harrison Ingram que es un jugador que hace un par de años que está en mi radar jugaba en Stanford antes es un ala pivot no súper atlético creo que este año ha mejorado un poco como defensor un buen pasador para su posición pero que tenía un tiro limitado que no destacaba por su explosividad y creo que este año ha redondeado su juego y tal vez sea el típico jugador que por su talento en la segunda ronda tenga sentido tiene tamaño y talento le faltan otras cosas pero bueno es un nombre interesante en Carolina del Norte luego si bajamos hasta no hay nadie más por aquí tenemos que llegar hasta la universidad ni siquiera Alabama tiene a nadie que destaque ahora mismo para mí en la universidad de Clemson tenemos a Piggie Hall que es un ala pivot interesante es un muy buen triplista en esa universidad y un jugador que realmente produce mucho para ellos es el típico jugador que si no está metiendo sus triples no aporta mucho más pero es un stretch for básicamente salvando muchísimas muchas las diferencias muchísimo pensamos un poco en alguien estilo Danilo Galinari o así es un poco ese estilo de jugador un 4 abierto grande y que tira muy bien de 3 pero que tampoco aporta mucho más y luego llegamos a la universidad de Baylor aquí si que hay nombres potentes tenemos unos cuantos prospectos en la universidad de Baylor para empezar está Jalen Bridges que no está tal vez mucha gente no lo conozca mucha gente aunque se llame Jalen como la mitad de los jugadores de la NBA lo cual ya es un buen comienzo Jalen Bridges es el típico jugador con físico de jugador de la NBA es un alero atlético fuerte preparado para la NBA ya tiene creo que está en su tercer año en la universidad si no me equivoco y es un jugador que este año ha evolucionado como triplista y es un poco lo que necesita consistencias de 3 para ser un 3 and D no es alguien que vaya a crear con el balón a las manos pero tiene el físico tiene el potencial defensivo y todo dependerá de sus consistencias de 3 y este año ha evolucionado así que a mí me parece de entrada me parece un buen prospecto en la segunda ronda tenemos también a East Missy un jugador que para mí está en el top 20 el mejor pivot rim roller de este draft en mi opinión estilo Derek Lively digamos pivot atlético de pick and roll y un taponador en el otro lado del campo luego habrá que ver cómo es su transición a la NBA está Jacobi Walter también en Baylor el escolta estrella de este equipo un tío que probablemente va a ser seleccionado en el top 10 tal vez incluso top 5 un escolta con muchísima capacidad de tiro algo de capacidad de creación creo que es un defensor decente en Baylor al final como la estrella ofensiva tal vez tenga demasiada responsabilidad creo que cuando llegue a la NBA y baja un poco su nivel de responsabilidad probablemente le vaya mejor y tras eso ya tenemos que llegar no hay nadie en Colgate en la universidad de Dayton tenemos a Darren Holmes un pivot muy interesante un jugador que el año pasado si se hubiera presentado al draft hubiera sido seleccionado en la segunda ronda y este año compite por ser un pick de finales de primera ronda es un pivot pequeño entre comillas pero sí más 208 o algo así tal vez le faltan unos centímetros para ser el típico pivot tradicional es atlético es un muy buen taponador es tiene una movilidad aceptable para su posición y mete algún triple pero no me fío en su tiro de 3 pero básicamente es un jugador creo que bastante versátil para su posición atlético con experiencia y que creo que puede llegar a la NBA y producir y tras eso hay un par de nombres en Arizona y ya acabamos con este lado aquí básicamente lo potente es Baylor que tiene muchos prospectos en Arizona tenemos un equipo que está ahora mismo en segundo pero que tiene solo un par de nombres uno es que Aleon Boswell un base muy fuerte muy ancho que ha producido muy bien en esta temporada creo que es un jugador al final fuerte que tiene potencial en ese aspecto no me sorprendería que sea el típico tío que o bien le va muy bien en el torneo y gana puntos o repita y el año que viene con más responsabilidad y más y más error realmente produzca un nivel muy alto pero creo que es un jugador que sí que tiene potencial en NBA tal vez no este año y luego está Caleb Love es un tío que llevan al radar años compañero precisamente de Armando Baycott en el pasado en Carolina del Norte a mí no me gusta es el típico que se las tira todas un poco el estilo bueno lo que está siendo ahora mismo Jordan Poole un jugador ineficiente que cuando tiene el día bueno genial y cuando no lo tiene pues lo sientas pero tal vez acabe siendo el típico prototipo de sexto hombre tiene talento anotador simplemente a veces te saca del partido a base de tiros si pasamos a la zona sur el mejor equipo ahora mismo el equipo que está de primero es Houston en Houston no hay gran cosa para mí está Jamal Sheet que es un es un poco el sucesor de de yo sé de Marcus Sasser va a ser un poco pequeño pero de cuatro años de experiencia universitaria que en Houston este año lo está haciendo bien defiende pero es muy pequeño no está tirando súper bien de tres es un buen jugador universitario no estoy seguro de si va a poder dar el salto a la universidad a la NBA perdón y tras eso tenemos que llegar hasta Duke que están de cuartos ahora mismo donde obviamente es Duke aquí siempre hay nombres tenemos unos cuantos jugadores de primera ronda tal vez algún pick de lotería incluso Kyle Filipowski un jugador del que llevo hablando bastante tiempo el año pasado hubiera sido un pick de primera ronda este año ha repetido o se ha quedado un año más y yo creo que puede ser un pick si no de lotería del top del 15 al 20 a mí me gusta es un jugador un poco estilo Kelly Oligny con un 4-5 versátil algo de capacidad de pase algo de capacidad de tiro no malo en defensa aunque tampoco lo consideraría bueno luego está Jared McCain que es uno de los jugadores que más está escalando últimamente de hecho si le va bien el torneo va a ganar muchos puntos ahora ya roza muchos top 20 top 15 es un base escolta sólido en defensa y que mete sus triples a un nivel muy alto y que cada vez está demostrando más flashes el típico jugador que al principio del año es un novato además al principio de su año no jugaba tanto y ha aumentado muchísimo su rol y la verdad es que hasta podría escalar sobre Kyle Filipowski y conseguirse convertirse en el jugador seleccionado más arriba de Duke este año tras eso está Mark Mitchell un jugador interesante de ala atlético el típico un poco estilo Jalen Bridges como mencionaba antes de Baylor me gusta más Jalen Bridges pero alguien que había gente que esperaba que este año fuera un pick de primera ronda que diera el salto creo que está en su tercera temporada se ha quedado un poco estancado para mí no creo que deba dar el salto a la NBA sinceramente y Davis Proctor está siendo un poco decepcionante también un jugador muy top del año pasado que se espera que fuera un pick de lotería un base australiano grande para su posición unos 2 metros de altura buen defensor buen pasador no ha conseguido funcionar y este segundo año que aspiraba a repetir y ser un pick de lotería le ha ido peor al final básicamente Jared McKay le ha quitado el rol y creo que o debería cambiar de universidad o quedarse en Duke pero no creo que que deba dar el salto a la NBA y tras eso lo otro potente aquí como siempre en la Universidad de Kentucky Kentucky tiene muchos muchos nombres nombres menos interesantes Aaron Bradshaw a mí no me parece súper interesante tampoco pero es un pivot atlético con potencial defensivo luego está Rob Dillingham hay gente para la que es un top 1, 2, 3, 4 he hablado bastante de él no me quiero entretener va a ser muy pequeño buenísimo ataque muy buen triplista no defiende nada podría ser el peor defensor de todo este torneo bueno no hay algunos peores tal vez pero el peor defensor de los jugadores top de este torneo sin lugar a dudas un jugador muy pequeño un pasador competente para su posición pero tampoco lo consideraría un pasador de élite pero un jugador con una capacidad ofensiva espectacular que puede ser una bestia en el torneo y es un pick de lotería de eso estoy bastante convencido también tenemos a Justin Edwards un poco un fracaso típico jugador que lleva a Kentucky como aspirante a ser top 5 10 del draft y no le ha ido nada bien pero es un jugador de alas súper atlético que últimamente está jugando un poco mejor si le había en el torneo no me sorprendería que rascase ese rango de final de primera ronda de entrada parece un jugador que tal vez debería repetir un año más pero bueno el típico alero con mucho potencial que no ha rendido en su primer año tenemos también a yo tampoco confío mucho en este jugador hay gente que tiene muchas esperanzas puestas en él es Bonovic ah Dios es Bonovic Ivisic que es un jugador internacional si no me equivoco es serbio es un pivot con talento capacidad de tiro muy malo en defensa que está jugando muy poco empezó sin poder jugar los primeros partidos yo creo que tal vez dentro de un año sea un jugador interesante a día de hoy sí tiene talento pero creo que necesita madurar un poco más Rich Shepard es un jugador del que he hablado un montón también juega en Kentucky jugador potentísimo para mí más interesante todavía que Rob Dillingham jugador móvil para un poco pequeño para su posición yo no sé si es un base tal vez sea un escolta y en ese caso es pequeño de verdad porque mide menos de metro 90 en mi opinión un muy buen defensor grandísimo tirador pasador competente no para de mejorar creo que es el típico jugador que ayuda a ganar partidos y va a ser un pick de lotería debería ser un pick muy alto DJ Wagner es otro jugador similar a Justin Edwards un jugador top se esperaba este año que no ha rendido súper bien ha rendido mejor que Justin Edwards es el típico base escolta anotador que creo que a nivel defensivo demuestra algo de intensidad y tal vez si se presenta el draft puede que alguien pruebe suerte con él a finales de la primera ronda a ver si el talento que hay nuestro en el instituto sale a relucir y bueno con eso ya hemos acabado con Kentucky había bastantes nombres y la única cosa interesante que queda en este lado del bracket es la Universidad de Marquette no tiene nombres tan potentes pero tiene un par de veteranos buenos uno de esos es Higodaro no es tan veterano de hecho Higodaro si no me equivoco es un jugador de creo que de segundo año ahora estoy dudando Higodaro es un 4 con algo de capacidad de jugar de 5 pero un 4 muy muy bueno en defensa y móvil no tira nada lo que me preocupa de Higodaro básicamente es que si juega de ala pivot y realmente no tira nada hay problemas pero es bueno es bueno y va a tener impacto defensivo y es un jugador que en la segunda ronda alguien le va a sacar mucho valor y luego está Tyler Kolek un jugador que está ganando muchos puntos el típico base veterano pero este es uno de los que más me fío al contrario de algunos de los nombres que mencionábamos antes creo que Tyler Kolek puede ser un pick de primera ronda no es que sea el mismo tipo de jugador pero un poco el el típico Peyton Pritchard base con experiencia seleccionado al final de la primera ronda principios de la segunda ronda que llega y aporta relativamente pronto Kolek es un buen jugador y ya para acabar el último lado del bracket que queda y con esto dejo de molestaros aquí no hay demasiados jugadores en Purdue hay uno Zakidi lo conocéis todos de sobra a estas alturas bronce del último mundial con Canadá un jugador muy potente supongo que volverá a ser el jugador del año ya fue el año pasado un gigante un jugador que mide 2'24' o algo así una super estrella universitaria yo no estoy tan convencido de su transición a la NBA pero puede que sea un pick de finales de primera ronda con el fin de básicamente que sea un buen pivot suplente yo no sé si sería mucho más me recuerda más a Marjanovic que a otra cosa pero es un jugador grande con toque cerca del aro y un buen reboteador simplemente la movilidad es la que es y aparte de eso si llegamos a Kansas que está por aquí Kansas sí que tiene unos cuantos nombres interesantes tenemos a bueno no me interesa tanto pero Hunter Dickinson es un jugador el típico pivot muy potente muy dominante en la universidad que yo creo que está acabando de su ciclo no sé si dar supongo que conseguirá algún contrato dual o así pero no sé si funcionará en la NBA pero Johnny Furphy por otro lado es un jugador australiano de primer año universitario que podría ser un pick de lotería tiene pinta de ser un un 3 and D básicamente está metido en sus triples es atlético no defiende muy bien de momento pero es atlético y trabaja duro y en ataque mete sus triples a un nivel muy alto y tiene el tamaño y eso cuando tienes 19 años es algo muy interesante para muchos equipos si no es un pick de lotería ser un pick de primera ronda y desde luego se juega bien en este torneo todavía más y luego Kansas también tiene a Kevin Macular que es un jugador muy experimentado de cuarto o quinto año universitario buen defensor que está metido en sus triples mejor que nunca no nivel de élite pero metido en sus triples mejor que nunca y el típico jugador muy experimentado que seguramente llega en la NBA y produzca desde el día 1 y yo creo que va a ser un pick el típico jugador que si lo seleccionan los Miami Heat va a arrasar en otro equipo funcionará bien pero es ese jugador del rango del pick 20 al 30 que algún equipo que quiera impacto inmediato debería plantearse seriamente y ya para acabar solo quedan tres equipos más con prospectos interesantes en mi opinión uno es Creighton Creighton tiene a Tri Alexander que es un jugador que a mí personalmente me gusta bastante es un base escolta largo bueno en defensa bueno defendido del jugador con el balón un poco delgado eso me preocupa que está tirando de tres peor de lo esperado el año pasado no se presentó al draft cuando podría haber sido un jugador de finales de primera ronda principios de segunda ronda y la realidad es que no le ha ido bien este año y sigue más o menos en el mismo rango en mi opinión pero no deja de ser un jugador interesante para mí luego está Ryan Colt Brenner un pivot muy dominante a nivel defensivo en la universidad el año pasado decidió quedarse en Creighton un año más y bueno sigue siendo lo mismo creo que es un jugador interesante en la segunda ronda si se decide presentar el draft pero no me sorprendería que siga en la universidad donde realmente es un jugador muy dominante es muy buen taponador es atlético y mete algún triple pero no me fío demasiado de su tiro de tres no creo que vaya a trasladarse a la NBA y luego el último nombre de Creighton en mi opinión es Valor Scheinman que es un escolta un francotirador en esa posición de escolta un muy muy buen triplista no es pequeño tampoco no creo que vaya a ser un pick de primera ronda pero en esa posición con una capacidad de tiro por encima de la media siendo un realmente muy buen triplista va a tener Valor y alguien lo va a seleccionar el draft si decide presentarse este año el año pasado podría haberlo hecho y repitió en Creighton y a ver qué tal les va este año en el torneo y ya para acabar uno de los últimos nombres que me voy a mencionar en Texas tenemos a Dylan Mitchell que es un un poco entre comillas un fracaso del año pasado un jugador de estos que un poco como Tyrese Proctor un jugador que esperaba ser un pick de lotería antes de que empezara el ciclo universitario en su primera temporada el año pasado y le fue fatal es un mega atleta en la posición de a la pivot muy muy bueno en defensa malísimo ataque y este año en Texas ha repetido y no ha habido mucha evolución sigue habiendo herramientas ahí pero es que es muy malo ataque y le da un poco de miedo a Aro pero el físico es espectacular eso desde luego y eso ya eleva bastante el suelo de Dylan Mitchell y para acabar el último nombre que vamos a mencionar uno que ya conocéis muchos también de algunos de mis mock drafts Tyler Connect de la Universidad de Tennessee un jugador de quinto año su primer año en Tennessee quinto año universitario entre Yuko y luego su equipo anterior uno de los mejores jugadores de este año de la universidad un mega tirador en la posición de escolta capaz de producir por su mismo que promedia bastante más de 20 puntos por partido con una eficiencia espectacular de ese 3 no defiende mucho pero tiene tamaño y es atlético tal vez no sea malísimo en defensa en la NBA pero lo que es es un francotirador y un jugador que va a espaciar el campo seguro y un jugador de lotería o pick del 15 al 20 una vez más y estos son los nombres más destacados para mí sé que bueno estas cosas son complicadas he dicho muchos nombres así de golpe pero bueno si durante el torneo queréis volver atrás al vídeo como he ido por orden primero esto luego de al Yukon o sea pensad en este oeste sur y midwest ese ha sido el orden y nada esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias a todos por supuesto los que me habéis escuchado hasta ahora 22 minutos de vídeo y ya para acabar una mención honorífica como siempre a los miembros del canal a esas personas que me apoyan me acabo de dar cuenta de que no moví mi webcam así que en algún momento debía estar tapando algo lo siento pero nada estos son los hall of famers del canal esas personas que se han unido y que me están apoyando ahora mismo muchísimas gracias a todos y si alguien más quiere hacerlo pues ahí hay un botón de unirse y nada esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo espero que disfrutéis March Madness también y que tengáis un buen día adiós chau chau chau